¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película anterior a Scary Movie y es de las peores parodias que os vais a encontrar porque ya sabéis que sacar cine del bueno es demasiado mainstream así que ¡preparaos para... ¡Ploom Fiction! Comenzamos con muchas letras por algún motivo el director cree que el público objetivo de esta película sabe leer ¡Bah! ¡Mucho texto! ¡Saltémonoslo! Tenemos a dos abrazafarolas hablando de cosas que no le interesan a nadie y uno de ellos se supone que es la imitación de Forrest Gump La vida es justo como una caja de chocolate Resulta que Calvo Gump estaba sentado sobre un maletín Estaba sentado sobre esto ¡Dámelo! Y la loca esta lo abre aunque en la siguiente toma está cerrado Y bueno, hay otro error más que seguro que habéis visto todos pero como esto no es un vídeo de errores no hagamos más lento este sufrimiento y sigamos adelante Luego el director de una película random llama a Bonnie pidiéndole el guión así que la chica se lo da a Calvo Gump para que se lo lleve al director ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Estamos ahora con John Travolta y Samuel L. Jackson ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Adoro a Samuel L. Jackson, tío Con la permanente y todo Y bueno, se distran un poco diciendo tonterías y atropellan a Calvo Gump ¡Ojo a esto! ¡Que el doble tiene pelo! ¡Cutres chapuceros! Resulta que Travolta y Samuel son exterminadores de insectos A mí no me pagan bastante por esta mierda Y bueno, no paran de hablar en ningún momento En fin, que llegan a la casa que hay que desinfectar Que da paso a otra parodia Que termina con los exterminadores huyendo Samuel L. Jackson está muy enfadado Así que decide dejar su trabajo y se choca con Calvo Gump Saltamos a la noche anterior con los asesinos natos Les interrumpe Pakirrin con un maletín Que quiere obligarles a enfrentarse entre ellos en el ring Pero la chica tiene planeado robar dicho maletín Estamos ahora en el local de String Teas y Exterminación Y el malo obliga a una bailarina a trabajar ahí Como pago por una fumigación Travolta llega al local de Pakirrin ¿Quieres saber cómo llaman a las cucarachas en Botsuana? Por lo visto tiene que sacar a pasear a Mimi La novia del jefe, como si se tratara de un vulgar chucho Pero la camarera le aconseja que no la deje comer comida mexicana Ya que pierde el control Así que pasemos al siguiente capítulo Donde Travolta va a por la mujer de Pakirrin Y llega el mítico chiste de eructos El tarambanas se va a echar un pirili, suponemos Pero se deja la chaqueta Y Mimi se come el bollo que estaba en el bolsillo Lo malo es que el bollo está relleno de insecticida Ya que es un invento de Samuel L. Jackson para matar bichos Pero parece que a Mimi no le afecta Total, que se van a casa de Bip y Les En este punto la película resulta inaguantable Y a nadie le interese nada Solo queremos que se acabe ya ¿Que por qué lo hacemos? ¿Por qué vemos estas películas? ¿Por qué nos autoinfligimos dolor? Porque somos idiotas Estamos hartos de decirlo No le busquéis una explicación donde no la hay Venga, un chiste de peos, que no falte Mimi quiere comprarle drogaina a sus amigos Pero de repente le da un parraque Así que los zarambutes le pondrán una inyección de destroxa Que parece que funciona Quiero una galleta ¡Ahora! Tras discutir van al café independiente Donde los camareros van disfrazados como los mejores personajes de películas independientes Guau, que gracioso No tiene gracia Me aburro En fin, que se preparan para comer Tomaré un Woody Allen con extra de pepinillos Mimi quiere comida mexicana Pero Travolta le pide una hamburguesa Porque claro, recordemos lo que le dijo la camarera Que Mimi se pone loca con la comida mexicana Gominolas Tras ir al baño, nuestra amiga descubre a un grupo de monjas Que planean robar a Paquirín Pero como no es muy lista, pues no se entera de nada La mermada quiere bailar ahora contra Volta Y lo que logran es hacer subir el contador de vergüenza ajena ¿Qué digo subirlo? Reventarlo Hacer que explote Es increíble que nos hayan echado Son unos hijos de perra Si estás viendo la película y en este momento comienza a sangrarte la nariz y las orejas Tranquilo, significa que eres humano En fin, Mimi obliga a su escolta a detener el coche Ya que Doña Caprichosa quiere comprar algo Y es que resulta que es... Martes de tacos Y como la comida mexicana la vuelve loca Empieza a pegar tiros a unos random que estaban bailando Hombre, a ver, bailan mal Pero no creo que sea para tanto Bueno, quizás sí Pero quizás quien merezca los disparos es el guionista Pero bueno, es mi opinión Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal Dadle al botón de gracias Hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón Muchas gracias En fin, el dueño de la tienda no está contento y les deja atados y amordazados El semicalvo está a punto de matarlos Pero le interrumpe una clienta Así que deja a su mascota vigilando a estos dos Pero Mimi consigue convencerla para que los desate Y bueno, se escapan y detienen el coche de las monjas Así que disparan a una de ellas Luego le pega un tiro al... ¿Pingüino? Y la banda de Batman sale huyendo Vale Y preparaos para un extra de cringe con la parodia de Reservoir 2 Podría ganar el jodido premio Nobel bailando Bueno amigos, creo que nos merecemos un buen like Por haber sido capaces de hacer un vídeo de esta cosa que os estáis viendo No, es que yo no doy like nunca porque el botón se gasta No se gasta, dale, tranquilo, no te preocupes Las monjas se han reunido porque creen que alguien dio el soplo del robo a Paquirín Pero mientras discuten las mata el director Que aún sigue esperando el guión Así que todo este rollo de las monjas no aporta nada a la película Y es relleno sin gracia Si fuera relleno con gracia lo perdonaríamos Que ya os veo venir Pero es que no tiene gracia amigos Volvemos al presente con los asesinos natos Que robaron el maletín de Paquirín Y regresamos al momento donde llegaron los exterminadores ¡Vete a la mierda calvorota! Les disparan cuando ven que trabajan para Paquirín La chavala busca el maletín Pero el calvo de goma no está seguro de si se lo llevó No estoy seguro Y recuerda que lo dejó en un asiento de la cafetería de cine independiente Allí ven que el maletín lo tiene la amiga de Calvo Gump Por suerte para ellos, alguien mata a la loca El gran Samuel L. Jackson de Aliexpress En realidad, Samuel también quiere el maletín Así que les ordena abrirlo Y dentro hay, ojo, una fiambrera Sí, muy valiosa y muy rara de encontrar Pero una fiambrera a fin de cuentas Pero en su interior está el dinero de Paquirín Luego Samuel se carga a la parejita de asesinos Si viene la policía Decidles que el restaurante Ha sido fumigado Así que se pega un bailecito al irse En otro lado aparece Calvo Gump con el guión Pero sale mal Aunque encuentra el amor El director revisa el guión Que vaya por Dios, está desordenado Pero le da igual Maxwell, vamos a rodar esto Y como no podía ser de otra forma El famoso guión es el de esta película Así que si no habéis entendido nada Echadle la culpa a Calvo Gump Que fue quien desordenó el guión Porque hasta las películas de parodia de mierda Los calvos son malvados Mimi y Travolta se besan Y deciden irse a México Así que una vez terminada la película Llegan las horrendas tomas falsas Para alargar esta pesadilla varios minutos más Hoy ha sido un día largo Confuso, loco y totalmente desordenado Así que si me disculpáis Me voy a mi habitación A sufrir una embolia y un derrame cerebral Simultáneo tranquilamente Porque ya después de ver estas cosas No tengo ganas de hacer nada más Fin Recuerda, si te ha gustado el vídeo Dale al like Suscríbete si aún no lo has hecho Y activa la campana Para que te lleguen notificaciones De nuestros vídeos